¿Qué tal? Vamos viendo que se agregue un poquito alguien ahí. Bueno, estamos practicando un ratito aquí, acordándonos de unas canciones que mañana vamos a cantar en el Tentación Bar de Amatitán, Jalisco y esperamos que sea de su agrado y vamos a cantar una o dos canciones y luego ya mañana un poco más. Un poco más, vamos a invitarlos para que no falten, si no han reservado. Es un evento totalmente acústico, aquí invité a mi copa Samuel Rosales y pues gracias por aceptarse a mí. Tenemos puros buenos fans que se saben todas que ni nosotros no sabemos. Y esta es una de las que más me piden cuando voy, así que a ver si es cierto. Hoy me agarro la tristeza Ya nada me interesa Porque en esta soledad Yo te voy a recordar Solo a ti, bella Pero ayúdame tú Sácame de este vacío Que no miras que tú Me metiste en este lío Y ahora voy a recordar Todo lo que hiciste mal en el cariño mío Así es que déjame y vete ya No ves que no te puedo borrar Cómo de mi mente Cómo de mi mente Sale ya Pero cómo borrar Pero cómo borrar De mi mente De mi mente a ti Si recuerdo todo, todo de principio a fin No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Lo que hiciste mal en el cariño mío Lo que hiciste mal en el cariño mío Toda la tristeza pues, esta invitación que me hace Iván, pues, tenía tiempo ahí pensándomela, pero no es por falta de ganas, sino es por falta de, a veces de tiempo, que no nos acoplamos ahí con lo de las fechas, pero, concordar con los tiempos, pero con gusto vamos a hacer esto en acústico, ya lo habíamos hecho con mi banda, y ya lo habíamos hecho en acústico en algunas ocasiones, pero vamos a seguirle. Así es, bueno, le mandamos un saludo a todos de los que no han reservado, pues ahí reserven, y no se la van a, no se la deben de perder porque va a estar muy bonito, este, ¿cuál quieren? Pues, no alcanzo a leer, ¿qué están diciendo? A ver, la siguiente, la siguiente, ¿cuál quieren? Digamos cuál quieren, la que salga, esa vamos a cantar. A ver, 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 ese que no quiere ninguna. ¿No quiere nada? No quiere ninguna, ahorita ya, ahorita llegan los mensajes. Ahí te van desde la chonga te iba. ¿Cuál cantamos? A ver, ¿qué onda mi Nacho? ¿Cuál quieres? ¿No traigo mi lente? Ahí te amé. Ahí te amé. Ahí te amé. Lo prometido es de la primera canción. ¿Quién es que la primera? Para Jorge Cisneros Ulloa. Ahí te amé, Jorge. Y Ando González, ahorita El Ángel de Noche, tocamos la canción. Una vez. Se apagó la luz, soplaste en mi oído, sintió un escalofrío, y cayó tu beso tibio. Le sudaban las manos, y temblaba de miedo, porque después del beso, yo me sentí perdido. Y ahí te amé. Y ahí te amé. Y ahí te amé. Y aunque fue con tanto miedo, me llevaste hasta del cielo de nuestra primera vez. Y ahí te amé. Y ahí te amé. Y en la oscuridad los besos fueron como en aquel sueño que yo tanto amé. Y ahí te amé. Y ahí te amé. Ahí está. Con placidos. Bueno, vamos a seguir ensayando un ratito más, o vamos a cantar Torpecito. A ver a quién le... Vamos a... El Señor de la Experiencia... ¿Cuál tocamos ahorita al principio? El Señor de la Experiencia? ¿Sí? ¿O cuál? ¿Cuál otra? ¿Eso de cuál tocamos la primera? Ah, la primera que cantamos ahorita fue la de cómo borrar. Ok. Señor de la Experiencia. Ok. Por ahí para todos, saludos a mi amigo David de allá de Ciudad Juárez. Saludos a la compa David. A Lucia Aguilar. A mi compa David, otra vez. Saludos a la ciudad Juárez, señor. Para los dos. Gracias, gracias David. Luego echamos una vuelta, eh. Aquí era a los mariscos. Ah, sí, sí. Al barco. Ándale. No sé si fue verdad o solo un sueño, pero la realidad ya no volví. Yo conocí de ti solo tu nombre. Y nunca pregunté si en tu corazón de mujer ya existía el amor por otro hombre. Tu mirada dijo sí, trágame tierra, porque el tonto que hay en mí te prometió el cielo, el mar, la luna y hasta un planeta. Qué ridículo me vi, ya no supe qué decir. Pobre ingenuo, señor de la experiencia. Yo era tonto joven, nada más. Muy lejos de la realidad. Cuerpo de diosa, cara de niña. Mi pecado fue valorar tu mirada que pretendía darme la vida. Me hiciste sentir un don Juan que pretendía conquistar a una chiquilla. Solo buscaba la emoción de desnudarme y disfrutar de una noche de amor. Porque en tu corazón yo era tu fantasía. Bueno, saludos a todos y en un ratito nos vemos y ahí sigan comentando y ahorita hacemos otro. Y compartan, ¿eh? Para que todos vayan a matitar y están al pendiente de Samuel Rosales e Iván Torres que vamos a estar haciendo cosas bien chidas. Vamos a seguir haciendo cosas. Iván sigue componiendo. Nosotros vamos a tratar de grabar en estos días también. Y bueno, saludos a todos. Un abrazo. No nos vamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Bye.